Chomo, dale, que tú sabes de eso, déjale caer todo el peso De la ley, güey, como hacen por el expreso, déjale caer todo el peso Dale, pa' que le reviste los sesos, déjale caer todo el peso Pa' los enemigos, plopi, pa' la gata, beso, déjale caer todo el peso Pa' los pies, déjale caer todo el peso, casa que le hago con mi acta yo lo beso Yo le meto bolsa, pa' que le maten los huesos, y al que se nos pide con dos peines lo enderezo Esa hueso, pongo todo, pa' la gata, beso, déjale pasaje sin regreso Le doy pa' ti queso, pa' que me bote la llave preso De la ley, güey, como hacen por el expreso, déjale caer todo el peso De la ley, güey, como hacen por el expreso, déjale caer todo el peso Que al que salga el eso, con mi acta yo lo beso Yo le meto bolsa, pa' que le maten los huesos, y al que se nos pide con dos peines lo enderezo Yo le meto bolsa hueso, pongo todo el tiempo, pa' probar la hueso Dándole pasaje sin regreso, le doy pa' ti queso Aunque me bote la llave preso, no, déjale caer todo el peso Oye, a mí me importa poco lo que se diga del dinero Y Alan Locke y yo somos socios de la avenida Fue bandolero como el mister por un dinero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera que yo lo bomba, no estaba con tiración la llave botar Y yo no soy ejemplo, y respeto al señor, por su único delito fue tener talento Ya lo que che veo, recogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo, ahora era tecato Y otro posible reo, que me metieran preso con dijeros Más los veo, yo no les creo, a su sistema de reformación ingrato A mí me trataron dos huecos por pasar el rato Y yo aquí pichando, aguantando, callando Si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere, tener sus placeres Mi gente, yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana, pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba Yo hablo, me duele tanta baba Quiere que, 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 que en la boca yo se la eche No me encupido, pero quiere que este bicho la flecha Y quiere que, 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 bato, sexual, cola Anda sola porque dice que estar soltera es mejor Y quiere que, que, peligrosa como pistola Pero si me ves de frente quiere que yo me la coja Y quiere que, 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 que la nota no la limita Y quiere un duro que la rompa Ya no rompa que se quite A ella le gustan son los gantes No te enamoras de mí, pero si de mi flow de maleante De ese culo yo llevo el volante Siempre que la tengo en cuatro Lo que me pide es que le cante Y foto, tengo de su toto Ahora estoy crecido Ya no tengo un volo, bolsillo roto Pregunta en la calle, quien es Big Soto El que diga que no sabe de mí Por mi madre se está haciendo loco Y tengo la boca de partes en alta Puedes tú pa' invertir en tu nalga La mami siempre resalta Se deja pizarse laagle No es tan fácil de llegar Pero sé que a mi flow le encanta La familia es tritera Pero ella no hay ninguna zonas Así que aúñale, se lobo y dale duro 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 Así que aúñale, sé lobo y dale duro Así que aúñale, se lobo y dale duro Así que aúllale este lobo y dale duro Así que aúllale este lobo y dale duro Y el G, orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Yo está con bicho, bicho, por nalga Yo está con bicho, bicho, por nalga Yo está con bicho, bicho, por nalga Te está rozando mi tatilla Este año no quiero putilla Te veo con muchas prendas y te quieren pegar Te ven en activado y te quieren pegar Porque estás bien buena, porque estás bien buena Te estás bien grande como Luz de Chacón La nalga bien grande como Iris Chacón La chacha no sé por qué no la he visto Pero vamos pa' la cama a clavarte el balsy Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un grata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Niño, les recomendamos que lo escuchado No lo practiquen en su hogar 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 Alex Ramos Alex Ramos No lo practiquen en su hogar 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 No lo practiquen en su hogar